Hola a todos, ya para terminar este primer bloque referente a lo que tiene que ver con los conceptos básicos de contabilidad vamos a verlo referente a la clasificación de las cuentas contables todavía nos quedan algunos temas referentes a lo que tiene que ver con los conceptos básicos sin embargo los vamos a ir estudiando conforme los vayamos practicando yo pienso que así es más fácil que la información, retener la información bueno, la clasificación de las cuentas contables las cuentas contables se clasifican básicamente de tres formas o hay tres grupos principales por decirlo así un grupo referente a las cuentas reales o de balance un segundo grupo que lo conforman las cuentas nominales o de resultado y un tercer grupo que encierra las cuentas de orden para empezar vamos a analizar este primer grupo referente a las cuentas reales o de balance dentro de las cuentas reales o de balance encontramos el activo, el pasivo y el patrimonio es decir, la clase 1 y 2 y 3 1, 2 y 3 de nuestro PUC ¿por qué se dice que son cuentas reales o de balance? las cuentas reales o de balance son las que constituyen el balance general es decir, que son las que aparecen reportadas en ese estado financiero denominado balance general que en su momento vamos a observar el activo el activo representa los bienes y derechos apreciables en dinero ejemplo de ello, el dinero como tal que se acumula dentro del grupo del disponible las mercancías, los muebles, los vehículos, las cuentas por cobrar y los demás grupos que conforman a la clase del activo la clase 1, como aparece señalado en esta parte dentro del balance general podemos reclasificar el activo como activo corriente y activo no corriente el activo corriente hace referencia a aquello es el activo que podemos convertir en efectivo en un periodo inferior o igual a un año ejemplo de estos activos tenemos la cuenta banco inversiones a menos de un año cartera e inventarios ¿por qué decimos que son activos a corto plazo? la cartera por lo general no va más de 3 meses o no va más de 6 meses lo mismo el dinero que está en los bancos es muy normal que lo estemos moviendo y lo estemos transformando en efectivo muy prontamente también tenemos el activo corriente de esa clasificación del activo dentro del balance general el activo no corriente hace referencia a lo contrario de lo que hace el activo corriente es decir que son todos esos bienes o derechos que tenemos o que tienen lente económico pero que se pueden convertir en efectivo en liquidez o en efectivo en un periodo superior al año ejemplo de ello la propiedad planta y equipo los vehículos las construcciones y edificaciones pues no es normal que una empresa adquiera un bien y al año lo esté vendiendo o por ejemplo un vehículo por lo general las empresas tienen o retienen esos activos por más de un año segunda clase que integra el balance general el pasivo el pasivo como lo decíamos anteriormente representa todas las obligaciones o deudas que el ente económico tiene para con terceros y debe y que pues obviamente deberá cancelar en el futuro o pagar en el futuro ejemplo de ello obligaciones financieras obligaciones con proveedores obligaciones con terceros impuestos por pagar y las nóminas por pagar al igual que el activo el pasivo dentro del balance general se subdivide en pasivo corriente y en pasivo no corriente o a largo plazo muy similar a lo que vimos anteriormente los pasivos corrientes son las obligaciones que debe cancelar la empresa en un periodo inferior o igual a un año ejemplo de ello digamos una factura por pagar a un proveedor un proveedor no es posible o en los casos normales no da un plazo superior a los tres o cuatro meses y el pasivo no corriente que son aquellas obligaciones que tiene la empresa y que pues la empresa los puede pagar después de un año por ejemplo los préstamos hipotecarios por lo general son plazos muy amplios que tenemos para poder solventar esa obligación otro elemento que integra al balance general y prácticamente el último es el patrimonio el patrimonio representa los aportes de los socios o dueños en la conformación de la empresa incluye utilidades, reservas se calcula restando de los activos el valor de los pasivos es decir que activo menos pasivo igual a patrimonio ejemplo los aportes sociales las valorizaciones las reservas y los demás grupos que integran a esa clase 3 de nuestro PUC de nuestro plano único de cuentas esto es lo que tiene que ver con las cuentas de el balance general seguimos con las cuentas nominales o de resultado las cuentas nominales o de resultado también son denominadas cuentas transitorias ¿por qué se denominan cuentas transitorias? básicamente porque esas cuentas al final del periodo es decir que o por lo menos por norma esas cuentas deben cerrarse al final del periodo se cancelan de tal forma que el saldo queda en ceros y a partir del siguiente año por general se cancelan a corte 31 de diciembre quedan en ceros y al inicio del siguiente año es decir el primero de enero que abramos nuestros libros esas cuentas van a tener saldo cero a diferencia de las cuentas del balance general que siempre van a tener un saldo y el saldo va a perdurar en el tiempo las cuentas reales las cuentas nominales o de resultado o transitorias como se llaman algunas veces si quedan en ceros después de el 31 de diciembre de cada año y pues por consiguiente inician en ceros al siguiente periodo las cuentas nominales o de resultado están integradas por la clase 4 clase 5 y clase 6 de nuestro plan único de cuentas y pues son las que aparecen representadas o detalladas en el estado de resultados del ente económico es donde podemos identificar la utilidad o pérdida del ente económico en mención ingresos los ingresos son los valores que percibe la empresa que se desprenden de la venta de un producto o servicio es decir que pues valga la redundancia pues de nuestros los ingresos son las ventas que pueda generar el ente económico también se subdividen en operacionales y no operacionales los ingresos operacionales son los que son percibidos por actividades que están directamente relacionadas con el objeto social del ente económico es decir que si yo vendo zapatos y vendí un par de zapatos lo considero como un ingreso operacional y en el evento de que yo llegue a vender por ejemplo cartón que reciclé a lo largo de mi actividad eso sí ya lo registraría como un como un ingreso no operacional pues por lo que no es en lo que se centra mi empresa por ello los ingresos no operacionales son los que se desprenden de actividades que no están directamente relacionadas con el objeto social de mi empresa que en este caso de ejemplo que estamos planteando es la venta de zapatos seguimos con los gastos los gastos hacen parte de la clase 5 de el PUC de nuestro plano único de cuentas y al igual que los costos son un egreso los gastos y los costos son una erogación son una salida de dinero la diferencia fundamental entre gasto y costo es que los gastos pueden ser susceptibles de ser recuperados yo los puedo eh perdón eh perdón los costos pueden ser susceptibles de ser recuperados a diferencia de los gastos los gastos no eh son susceptibles de ser recuperados así como en los ingresos los gastos también se subdividen en gastos operacionales y gastos no operacionales dentro de los gastos operacionales tenemos los de administración que hacen referencia al grupo eh cincuenta y uno de nuestro plano único de cuentas y al grupo cincuenta y dos de nuestro plano único de cuentas que son los gastos operacionales eh de ventas eh sin embargo este par de grupos dentro de nuestro PUC también integran los los gastos operacionales si son gastos que nacen de actividades que están directamente relacionadas con el objeto social de nuestra empresa yo necesito personal eh para poder desempeñar la labor administrativa que desarrolla la venta de esos zapatos que que mencioné anteriormente y también necesito pagarle el personal que se encarga de 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 las ventas de de esos de esos zapatos por decirlo así son necesarios para el desarrollo de mi objeto social a diferencia de los ingresos no operacionales que pues eh perdón de los egresos o de los gastos no operacionales que hacen referencia a esas actividades que no están directamente relacionadas con el objeto social de la empresa es decir que eh no es indispensable para la empresa por ejemplo pagar unos intereses eh con relación al desarrollo del objeto social si si paga o no paga esos intereses igual va a poder seguir desempeñando sin ningún problema su objeto social como ejemplo de de esos gastos podemos señalar los gastos de personal administrativo los gastos de personal de ventas los gastos por servicios públicos si luz agua teléfono y los demás que integran los demás grupos que integran esa clase en particular seguimos con los costos como decíamos anteriormente son susceptibles de ser recuperados también son una salida de dinero son el sacrificio a que un ente económico se somete con tal de obtener un beneficio entonces yo digo que si vendo zapatos por consiguiente tengo que sacrificar una parte de mi dinero y comprar por lo menos los insumos para poder fabricar esos esos zapatos sin embargo es una manera de inversión por decirlo así yo puedo recuperar ese ese dinero también los subdividimos en dos grupos uno el grupo de venta o por prestación de servicio son costos de venta o por prestación de servicio o costos por compra los costos por concepto de venta o de prestación de servicio son egresos en los que el ente económico incurre para poder desarrollar su objeto social son los sacrificios que los que incurre el ente económico para poder desarrollar el sujeto social por ejemplo si tengo un consultorio médico por decirlo así el pago a ese médico que me presta el servicio de atención sería un costo un costo directamente relacionado y el costo por compras son los egresos en los que incurre la empresa para adquirir mercancías ¿sí? insumos para poder desarrollar el objeto social lo veremos más a detalle cuando estemos manejando la parte de inventarios periódicos y vamos a tener una idea un poco más detallada de lo que tiene que ver con este tipo de costos ejemplo de ello costo por pago de prestaciones de servicio por parte de terceros y costo por pago de adquisición de inventario y por último vamos a hacer referencia al grupo 3 en la cala de las indicaciones de las cuentas contables y ese grupo hace referencia a las cuentas de orden las encierro de una forma muy resumida porque pues al final de nuestro curso es que vamos a hacer referencia a ellas pero pues de entrada no vamos a referirnos a ellas sin embargo a lo que hace referencia a las cuentas de orden a un control interno que lleva el ente económico son dineros documentos y bienes que están en poder del ente económico pero que no son de su propiedad sino que otro ente económico los dejó en su custodia para su negociación o manejo por ejemplo en mi empresa dejan un cajero electrónico del cual yo obtengo cierta comisión por la custodia de él es básicamente eso ese bien no registra dentro de mis cuentas de activos ni de pasivos ni de patrimonio tampoco es un ingreso ni un gasto ni un costo sino que yo simplemente tengo que deseo tener control sobre ese bien porque no es mío y por consiguiente lo registro en una cuenta de orden este y otros casos muy similares son los que se manejan dentro de las cuentas de orden que haremos referencia más adelante y nos vamos a dar cuenta de que es algo realmente simple y de mucha utilidad sin embargo pues hasta aquí este video tutorial gracias por verlo mi nombre es Wilmer Córdoba seguimos con otro tema muy interesante vamos a hacer una serie de ejercicios prácticos en el siguiente video tutorial y pasaremos al siguiente bloque que yo pienso que nos va a ser muy enriquecedor porque vamos a aplicar la contabilidad de una forma netamente práctica cómo funciona al interior de las empresas que es lo que realmente nos interesa hasta aquí la parte didáctica de lo que es la contabilidad como tal y el manejo de conceptos básicos sin embargo la contabilidad tiene un manejo especial dependiendo de nuestro territorio dependiendo de una serie de normatividad que es lo que veremos dentro del siguiente bloque y que es lo que realmente pues interesa que podamos aplicar la contabilidad dentro de nuestra empresa en nuestra universidad en nuestro trabajo en fin pues hasta aquí gracias hasta luego hasta la próxima